En la UNC ocurren cosas memorables que miran al futuro. El paisaje de las ciudades está lleno de símbolos e íconos que hablan de su historia, pensando en las generaciones venideras. La ciudad universitaria tiene un nuevo portal, con un monumento que recuerda la reforma universitaria, con la imagen de aquellos jóvenes en el gesto triunfal de sostener la bandera de las reivindicaciones, empoderados para siempre por el arte magistral de la escultura. Con la Casa del Estudiante vino a cumplir un pedido de hace 100 años en el primer Congreso de Estudiantes, con el edificio del Campus Virtual, pensando en que el futuro de la educación superior es hoy, dando más alternativas a los modelos tradicionales de enseñar y aprender. La ciudad universitaria tiene un nuevo paisaje, testigo de un pasado garante de otro futuro.